Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que todo solo empieza Con la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve Y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Quien no me tira acelerado Kuduro Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que todo solo empieza Kuduro No me canse ahora Kuduro No me canse ahora Kuduro No me canse ahora Lento, 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 rápido, seguro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro, mamá, AMX. Hey, Alex, estamos rompiendo el divisivo. I'm going to the million and boys club. Esto solo empieza, mueve la cabeza. Canta tu duro, la mano arriba, mi cintura sola. De la maravilla, lucha el sol. Danza tu duro, la mano arriba, mi cintura sola. Mueve la cabeza, danza tu duro. Danza tu duro, y aquí están los más duros. Insuperable, inigualable, conocido insoportable. Mueve la cabeza, que ponta la mano safety en la cintura virtual. Verte a dato del imperio,